Cae la nieve, esta tarde no vendrás Cae la nieve y mi amor de luto está Es como un cortejo de lágrimas blancas Y el pájaro canta las penas del alma Esta tarde no vendrás, grito al desesperar Mas cae la nieve y no vienes a verme Cae la nieve y esta tarde no vendrás Cae la nieve y mi amor de luto está Esta incertidumbre El frío y la ausencia, odioso silencio Inmensa tristeza, esta tarde no vendrás Grito al desesperar Mas cae la nieve y a mi lado no vienes Mas cae la nieve y a mi lado no vienes La 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 Gracias por ver el video.